¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿O será de estas que están metiendo mucho ahora en este Super Chargers? Que son islitas pequeñas, centrados en misiones en concreto. ¡No me preocupan solo los titanes! La leyenda dice que los salvajes trolls adoran a los titanes y que cumplen sus deseos aunque mueran en el intento. ¡Qué bonito! Tienes razón, es terrible. ¿Crees que guardan el ojo de los antiguos en el jacuzzi o en las cabañas? ¿Cuál enorme titán langosta tiene el ojo de los antiguos? Tendrás que alcanzar el tamaño de un titán si quieres quitárselo. ¡Vaya! Eso sí que es crecer, desde luego. ¡Cuidado! ¡Ahí vienen! No puede ser. En el anterior episodio dije que por qué no aparecían en algún Skylander futuro y demás los personajes contigo haciendo algo. No están haciendo nada, pero por lo menos están conmigo y se han caminado a mi lado mientras yo me movía. No me lo puedo creer, tío. O sea, no me lo puedo creer. ¿Qué pasa? ¿Que se cumple todo lo que quiero? ¡Porque poco! ¡Caray! Esos villanos tienen un tamaño considerable. ¡Y que lo digas, Flynn! ¡Esos tipos son enormes! ¡Espero que el maíz colosal funcione! ¡Ahí viene Whiskers con el maíz! ¿Ves? Esto es lo que hace falta. Más interacción con los personajes. Pero no te preocupes. El maíz colosal te pondrá a su altura y tendrás una oportunidad de luchar. Y así podrás darle una paliza titánica. A ver. Volaremos y echaremos un ojo, Skylander. ¡Vamos, Flynn! ¡Oh, qué pasada! ¡Madre mía, tío! ¡Oh, qué pasada, chaval! ¡Oh, qué pasada, tío! ¡Dios, cómo mola, tío! ¡Hasta los vehículos! Un montón de hamburguesas. ¿Te das cuenta que hasta crecen los premios, sabes? ¡Hala, hala, tío! Esto tengo... No, no, de verdad. Esto... ¿Dónde estás? Dios, 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 Dios. Dime que también, por favor. Quiero verlo. Quiero verlo en súper tocho, tío. ¡Oh, qué pasada! ¡Mira qué lento va, tío! ¡Hala, qué maldita pasada, tío! ¡Qué lento va, tío! ¡Cómo mola, tío! ¡Cómo mola, tío! Claro, esto lo habrán hecho con todos los Skylanders, ¿sabes? ¿Dónde estás? Solo quiero verlo. Quiero verlo, nada más. ¡Ostras, tú! ¡Mira qué pasada, tío! ¡Oh, qué pasada, tío! Yo no he jugado al Giants, ¿vale? No lo he jugado. No sé si habría alguna parte así, pero claro. ¡Cómo mola, tío! Venga, más. Sin más dilación. ¡Ostras, chaval! ¡Cómo mola, tío! Vamos al coche, anda. ¡Ostras, qué... ¡De verdad! ¡Qué maldita pasada, tío! Estoy flipando un montonazo, ¿eh? ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande me está pareciendo esto! ¡Nunca mejor dicho, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ostras, qué pasada, tío! ¡Wow, tío! ¡Cómo mola, tío! ¡Cómo mola, tío! Serán más fuertes los de vida, pero... Ahora el que hace falta es el otro. ¡Ostras, cómo mola, tío! ¡Madre mía! ¡Wow, wow, wow! Me he quedado flipado. ¿Dónde estás? Aquí. ¡Cómo mola esto, tío! ¡Wow! Los trolls están robando esos huevos raros para alimentar a ese... ¡Lo que sea! Apuesto a que acabar con esos búnkeres de almejas los detendrías. Yo creo que sí, también. ¡Wow! Ahora un avión gigante, tío. ¡Dios! Si esta pantalla... ¡Buah! ¡Cómo mola, tío! ¡Dios! Mi pedazo avión supertocho, tío. No te preocupes que me lo voy a ir cargando. ¡Fíjate! ¡60.000 de vida, quitas! ¡127.000! ¡Qué barbaridad, tío! ¡Cómo mola, tío! ¡Cómo mola, tío! ¡Cómo mola! ¡Es que es verdad! ¡Es que mola un huevo! Mira, lo he conseguido. Facilito. Por lo menos. ¡250.000 de vida! ¡Qué pasada, tío! ¡Cuidado, Skylander! ¡Hay una nave de guerra enorme en camino! Pues voy a por ella, no os preocupéis. ¡Adiós! ¡Oh, claro! ¡Tú también eres bastante enorme! ¡Adelante! Vale, ha sido bastante fácil. Tengo que buscar las cositas, ya lo sabéis. Por ejemplo, aquí tiene pinta de haber algo. Pero no hay nada, es una isla normal y corriente. Vale. Con precaución. Tú tranquilo. Es que no veo nada ahora mismo, realmente. Hay que cargarse estas cositas, obviamente. Vamos a ayudarle un poquito. ¡Qué bonito es este mundo, eh! ¡Venga! Venga. Hay que dar la vuelta. Hemos llegado al extremo. ¡Eh, mira, ya! Mira, ahí está. Vamos. Lo pillamos. ¿Qué es eso? Ah, para Shark Tank. Vale. Bueno, pero da igual. Lo importante es cogerlo aquí y al cabo. No sé si habrá otro más. No lo sé, la verdad. Tío, el maldito bicho ese al que hay que dar de comer... Bueno, al que quieren dar de comer, mejor dicho. Para perseguirme, el pesado, tío. Vale. Vamos. Vamos. Queda uno más. Voy a reparar el vehículo. Un poquito, por lo menos. Que sí, tranquilo. Bien. Perfecto. Muy bien. Muy mal, amiguitos. Ahí estamos. Muy bien. Conseguimos la estrella aérea. Contento por ese resultado. Y, Dios, estoy disfrutando de esta pantalla un montón, tío. Terra Shark. Ya le he hecho daño nada más entrar. Fíjate, 60.000, 40.000, 12.000. En proporción del tamaño. Es obvio, ¿no? No es que tampoco sea. Pero mola, mola ver esa cantidad de daño, ¿sabes? Ahí va. Que hace una onda. Fíjate, se ve súper poco, ¿eh? Voy a coger la... Aquí estamos. La frutilla. Yay. Cuidado. Uh, que se cabrea, tú. Da igual, te voy a seguir lanzando estas cositas. Fíjate la cantidad de hamburguesas que salen, tú. Me parto. Uh, uh, uh. Eso me ha reventado la... ¡Oh! ¡Ah! Venga, va. Dale caña. ¿Le podré... No creo que pueda. Es un boss, al fin y al cabo. Voy a conseguir estas cositas. Caña. Bien. Papá en la boca. Adiós, Trashark. ¿Cuál se va al camino? Ese perro tiburón en su sitio, Skylander. ¡Bum! ¡Bum! Todo se soluciona con un boom. Ya lo sabéis, muchachos. Vale, antes de continuar por el camino a la izquierda, voy a ir por este de la derecha. ¿Me tengo que cargar esto? Ahí estamos. No coge todo, ¿eh? ¿Te das cuenta? ¡Bumba! Reviento, ¿eh? ¡Ostras, tú! ¡Mira, mira el cofre, tú! ¡Mira el cofre! Bueno, mira los cofres, mejor dicho. ¿Qué pasa, tío? Venga, a ver. Es que es un edificio entero, tío. ¡Mira, no! ¡Es un edificio! ¡Qué grande! Un nuevo Skylander, a ver. Stormblade. A ver qué tal. Me gusta el diseño. Un personaje rápido, como Spitfire. ¡Uh, un ataque! ¡Uh, qué grande eso! Muy chulo. Muy chulo, muy chulo. Me ha gustado mucho eso. Fíjate, tienes que pasar como si fueras un Skylander pequeño para conseguir todo el dinero, ¿sabes? Es curioso. Incluso eso se me ha quedado hasta pillado. ¿Puedo saltar desde aquí? No. El problema es que si eres Spitfire vas muy rápido. Pero si no, bueno, saltando también vas bastante rápido, ¿eh? De hecho, es la forma más rápida de andar. Bueno, de avanzar, mejor dicho. Es que le queda nada. Por eso no pongo a este el Zelf, ¿eh? Por eso no le he puesto. Todavía. Porque le queda nada. Para subir a este Skylander. Pero nada, o sea, nada. Ya lo estáis viendo. Vale, ahí veo el vehículo terrestre. Pero antes de coger el terrestre, me gustaría saber si yo sigo el camino por aquí. ¿Qué es lo que voy a conseguir? O sea, nada prácticamente. Porque es que no consigo nada. Llegar a esa zona. Pero es que ya puedo llegar desde aquí. Entonces no entiendo muy bien esto. Pero bueno, voy a empujarlo. Más que nada por hacerlo. Bueno. Ah, mira, si es que llega de hecho hasta el fondo. Vale. Vale. Voy a coger primero esto, obviamente. Llegas o te quedas corto. Vale. De hecho, hay dos caminos. O sea, puedo hacer dos cosas. Es decir, uno es este. Para alcanzar el edificio que te lo cargas. Madre mía, tío. Conseguimos una Skystone. Que no solo se llama Skystone. Se llama Skystone Overwatch o Overmatch. Algo así. No me acuerdo ahora. No me acuerdo cómo se llama. He dicho Overwatch porque estoy súper obsesionado con la beta, tío. La quiero. Skystone Overdrive o Over... Algo así se llama. Ni me acuerdo. Vamos a conseguir esto. Que parece que no. Pero es una cosa. It's a thing, ¿no? Como se suele decir. En inglés. A ver. Pum, pum, pum. Y bomba. ¡Uy, va! Eh, eh, eh. Ahí puedo llegar. Ahí puedo llegar. Y no me digas que no. No me digas que no. No me digas que no. Porque tendré que hacer esto a lo mejor. Es un poco extraño. Pero tiene pinta de que llego con más fácil... Bueno, bueno. No lo sé. Tengo mis dudas, ¿eh? Pero vamos a comprobarlo. Ah, ahí estamos. O sea, el edificio es un cofre, ¿vale? Uy, una mochilita. Muñeco de T-Rex. Hay que colocarlo. Pues muy bien. Vamos a coger... A ver, un momentito. Porque va a hacer falta otra vez a Spitfire. Dios, es brutalísimo. En serio. Me parece precioso este mundo. Venga. Hot String. Hot String. Venga. Nos montamos. Y adiós. Muy buenas. A quemar el motor. A subir la temperatura. Los vehículos de tecnología son más fuertes en esta zona. Estoy totalmente pendiente. Ah, le doy. Por aquí arriba. Voy a ir. ¡Ja, ja! Perfecto. Es una bocina, pero oye... ¿Una bocina? ¿Para qué lo vamos a dejar ahí? Un poquito. Onda, mira. He ido hasta por el camino correcto. Aunque me haya quemado. Pero vamos a ver. Coche. ¿Quieres controlarte un poquito? ¿Estás muy emocionado tú? Vale. Y llegamos. Y ahora tenemos el de Mar justo enfrente. ¡Joder! ¡Hay un montón, tío! Están súper pegados, ¿sabes? Y llegamos al capítulo 36. El episodio 36. Olillas exclusivas. Chicos. Voy a dejar el episodio de hoy hasta aquí. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor. No olvidéis entrar al botón me gusta justo debajo del vídeo. Y dejarme en los comentarios qué os ha parecido. Nos vemos en el siguiente episodio. Y espero que os lo hayáis pasado muy bien, como comento. Un saludo. Y hasta la próxima, chicos. ¡Chau! ¡Chau! CC por Antarctica Films Argentina